Gracias, Amado. Gracias a Francis. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a toda la gente que nos ve. Miren, ahora conversaba con los muchachos de cámara aquí, del equipo técnico, sobre el porcentaje de vacunados en la República Dominicana. ¿En cuánto está? Que hay una provincia, creo que la Alta Gracia, que está en 104%. Y yo, mira, qué interesante. Yo no sabía que se podía pasar si algo es en función de 100 y tú te podías pasar y decir, mira, aquí vacunamos 104%. Y me vienen con la lógica, me dicen unos camaradas, porque es que hay gente que no son de esa provincia y que se vacunan allá. Oye, Teyayan, vas a tener que ir al tribunal electoral para definir ese problema. Porque nada más ha sucedido eso en votación, que habían 100 votantes y votaron 5 adicionales, Exactamente, es el 105%. Miren, señores, el porciento, para que usted, la gente que nos ve, sepa esto, el porciento de vacunado es ahora mismo una mentira. ¿En el sentido de qué? No te pueden decir que en la República Dominicana, ¿cuánta gente hay, cuántos habitantes hay en la República Dominicana entre dominicanos y extranjeros? Bueno, de 2010 a la fecha no creo que tengamos ningún... Ah, pero del 2010. Sí, claro. ¿Están oyendo? O sea, el último censo que se hizo en la República Dominicana fue en el año 2010. Sí. ¿Están oyendo? Hace 11 años. ¿Cómo me van a decir a mí que saben cuál es la cantidad de habitantes? Por ejemplo... Que yo fui de los que criticó aquel proceso cuando los alcaldes eran los presidentes de los comités de censo. Y aquí a la sazón era Feli. Yo le decía, están usando el mecanismo de censo para darle unas dietas a un grupito de... Claro, y no hacen nada. Y no llenaban nada. Es más, nosotros decrecimos aquí y por eso perdimos un diputado. ¿Lo recuerdan? Tú lo veías... El mismo un diputado menos. Tú lo veías en un parque llenando la ficha. O sea, en un parque yo llenándola porque lo que le importaba era salir de eso. Ahora bien, miren, con relación a eso, en la época de la independencia de la República Dominicana, en 1800 por ahí, ¿sabe qué se usaba? Que el censo, cuando tú te íbamos a mudar de una ciudad a otra, tú tenías que tener un pasaporte. Oigan esto, ¿y qué hacía esa ciudad? Que tenía el control de sus habitantes, de quién se fue y de quién llegó. Por eso era fácil darle seguimiento. Pero aquí, olvídese de eso, aquí no se sabe nada. Aquí no se aplica la ciencia prácticamente en nada. Pero eso, de los porcientos, no creen eso. Eso es un engaño. Sí, yo después lo voy a explicar eso, cómo era antes. Me recuerda que fui quien propuso en la sala capitular y hay un registro de organizaciones sociales y el registro ciudadano que debe estar en el ayuntamiento. Si yo me voy a mudar a Santiago, yo debo tener una especie de documento que me avale de que ya yo no soy de San Francisco, sino que estoy en Santiago. Y por tanto, Santiago sí tenía 500 mil habitantes, ahora tiene 500 mil uno. Y si me voy con la familia entera, entonces tendría 500 mil seis. Registro ciudadano se llama. Pues, entonces un registro ciudadano que te permite saber quién está y dónde está. Hay procesos en justicia que se llevan a cabo y el ayuntamiento participa porque se le pide que dé el informe de la ciudadanía o de ese ciudadano que está ausente. Sí, cómo no. Aquí no existe. Ese es otro tema. Miren, ayer, a propósito de ciudades, yo estuve en Puerto Plata. Y en Puerto Plata, la novia del Atlántico, tenía cinco años que no iba a esa ciudad. Y en Puerto Plata algo me llamó la atención, un centro médico, que me pareció muy interesante lo que vi en su estructura. Y entonces, atención, Siquio, a ti que te pasan siempre, o usted lo ve el programa o cuando no lo ve le pasan la información. Mire esto, póngame el video. Pero, atención a Siquio ONG de la Rosa, a esa alcalde, no, esa no, la del centro médico de los primeros, muchachos. Atención a San Francisco de Macorís. Miren eso, eso es un centro médico privado, es el centro médico Burnigal, allá en Puerto Plata. ¿Qué usted ve ahí que no hay aquí en San Francisco? Bueno, que la emergencia, ¿verdad? Ajá. Tiene una vía, una vía marginal para evitar lo que pasa aquí, en centros médicos como el materno infantil, en centros médicos como... Pero eso no le corresponde a Siquio, porque ya estaban hechos cuando él le... Está bien, pero le estoy diciendo, porque aquí hay centros médicos que siguen construyendo y ampliando y ampliando y ampliando, y no se le exige esto. Y uno cree que va a hacer parqueo y es para otro edificio. Exactamente, y a veces tú ves que compran, imagino que comprarán para hacer un parqueo, y ahí te levantan otro edificio, mire Siquio, observe eso en Puerto Plata, yo lo vi y quise traerle ese regalo, imagino que Siquio ha viajado a mucha parte del mundo y ha visto países mucho más organizados, pero tome ese de Puerto Plata, ese ejemplo. Una vía marginal... Y mándale un mensajito a los promotores y organizadores de esas inversiones, porque también el inversionista tiene que tener un grado de responsabilidad. Sí, pero vamos a cargarle al Estado. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿hay sitios donde eso se puede hacer sin problemas? Claro, claro que sí. Que tendrían que romper, tendrían que romper... Y sacarlo parte de su edificio. Y un poquito del lobby, de esos lobbies que tienen aquí en San Francisco, suntuosos, pudieran, pero si el ayuntamiento se lo exige, ¿verdad? Mire, usted me está ocasionando un problema, vamos a resolver este problema y ya tiene que hacer esto, busca la forma de hacerlo. Y esto me pareció muy interesante, porque no se congestiona la vía. O sea, todo aquel que se va a parar, que va a dejar un enfermo, que normalmente se toma un tiempo de montar una gente enferma de un vehículo, no molesta. Ponga la imagen para que lo vean. Uno de los centros médicos más grandes de aquí no tiene eso. Por ejemplo, el centro médico siglo XXI, tú vas por ahí y cuando se va a desmontar una gente es un problema. Incluso intentaron hacerlo preocupando la acera y pudieran ellos tratar de buscar una solución parecida a esta del Centro Médico Burnigal en Puerto Plata, donde, miren, ese vehículo está desmontando un enfermo o alguien, no sé. O nada menos. Fíjense ustedes que no obstaculice. Y miren cómo es esa vía limpiecita. Porque no te provoca un problema. Ahora, si se para en el medio y viene otro vehículo y otro vehículo y otro vehículo, eso provoca una situación. Atención, pueblo. Tenemos que aprender de, ¿verdad? Y tomar lo bueno de otras ciudades. Eso es por ese lado. Quería darle ese consejo a Siquio para que comencemos a organizar el pueblo. Porque si seguimos como vamos, todo el mundo construyendo como quiere, sin ninguna supervisión y sin nada. Y a propósito, un edificio que está cerca de Telenor, que lo vi el otro día, que tenía un letrero que decía obra paralizada por el Ministerio de Obras Públicas. Eso es una locura. ¿Sabe lo que hicieron? Cuatro pisos. ¿Sabe lo que hicieron? Yo parado en el frente, le tiraron la mezcla para el pañete. Y lo taparon. Y lo taparon. ¿Taparon qué? El letrero. El letrero. Yo quiero investigar, voy para obra pública hoy, si ese edificio que está ahí ya logró resolver el problema que tenía. Es que no lo puede. Tiene que ser, mira, tiene que ser menos un piso. Yo vi el tipo que estaba empañetando, tapándolo. O sea, el letrero cuando viene a ver está ahí y lo taparon. Claro, yo no puedo decir si son o no, una cosa o la otra, porque no he hecho la investigación. Pero sí vi el letrero, me llamó la atención porque fue el Ministerio de Obras Públicas que lo paralizó y luego vi que lo taparon. Es decir que, yo no sé si fue obra pública que fue y lo retiraron, pero yo vi que estaban tapando el letrero, no retirándolo. Entonces, atención a eso. Miren, por otro lado, atención Siquio. Uno se cansa de decir la cosa, Siquio, Siquio no hace caso. Siquio te quita una novia. No, lo que pasa es que Siquio no está haciendo la cosa como debería hacerla a lo que exigen los tiempos de ahora. Miren eso, pónganme la imagen de la basura. Pero fui yo que le di un consejito aquí a Siquio. Le dije, Siquio, la policía municipal, divídela y convierte eso en policía ambiental. Eso es en la Guasuma. Le han creado dos vertederos improvisados. Por eso no es solamente ahí. Eso es en todo Macorís. ¿Qué hacen los tiguerones? Los torontontones que andan en la calle, ¿verdad? Recogiendo basura. Le van y te dicen a la gente, miren, para que la basura suya no esté ahí, deme algo, yo me la llevo. Pero si tú le preguntas, ¿y para dónde tú la vas a tirar? A la cañada o en la esquina. ¡Caramba! Entonces, ¿quién permite eso? Es la autoridad. Es la autoridad. Claro. Entonces, es la autoridad la que permite eso. Y nosotros le dimos el consejo a Siquio de que tenía que vigilar esos puntos donde se han creado vertederos improvisados porque son los mismos puntos siempre. Por ejemplo, ahí en la Guasuma, todo el mundo sabe que eso es... ¿Quién la tira a la basura ahí? Pues si tú pones una vigilancia y sometes gente a la justicia, lo sometes, ¿verdad? Y hay una sanción, eso lo dejan de hacer, pero tú tienes que tener una vigilancia ahí. Entonces, lamentablemente, Siquio, si no se recoge la basura a tiempo y además de eso se permite estos vertederos improvisados, no vamos para ningún lado, la ciudad siempre va a estar sucia y asquerosa. O sea, porque lamentablemente ustedes desde el ayuntamiento están haciendo poca cosa para vigilar a su municipio. Hay que decírselo. Hay que decírselo. Esto no puede ser. O sea, ahí a ese vertederos improvisado de las Guasuma, sube muchísima gente de la ciudad. A tirar la basura. Ahí es que entro yo con mi planteamiento. ¿Cómo es posible? La sociedad tiene un deber y evitar que eso se dé. Incluso el dueño de esa finca puede ponerle alante un letrero que será sometido a la justicia. Pero está bien. Tuve innumerables letreros que dicen, por favor, no tire el basero aquí, evítese el apresador. Y como quiera la tiran porque no hay un régimen de sanción. O sea, no hay una consecuencia. Y entonces, si no tenemos un grupo de gente vigilando esto, que pueda identificar a las personas, ¿verdad? Que pueda identificar a las personas para someter a la justicia, hacer una acusación formal. No vamos para ningún lado. Así que, por Dios, ponga a su gente a trabajar y a los policías municipales que vigilen. Y usted puede incluso encargar personas en la comunidad que puedan identificar a quién tira la basura para luego entonces someterlo. Porque eso es fácil. Aquí el Ministerio Público hace un expediente de cualquier... A Don Miguel le hicieron un expediente rapidísimo, corriendo. Y lo trancaron incluso, corriendo. Porque querían el show mediático. Pues así nosotros podemos hacer con esta gente. Es vigilarlo, perseguirlo y preparar un expediente para someterlo a la justicia. Pero si nosotros no resolvimos el problema de la basura, de los vertederos improvisados que hay muchos en San Francisco de Macorís, vamos a tener una ciudad sucia, contaminada. Y lamentablemente eso es responsabilidad del ayuntamiento. Y hay que decírselo, cada día hay que estarse los recordando. Porque lamentablemente es como si estuvieran ahí. Y están ahí, pero como que no están. O sea, atención, Siquio. Vamos a darle seguimiento, tanto al cumplimiento de la recogida de basura por parte de Móvil Soluciones, que también es responsabilidad de usted de vigilar que se cumple el contrato, que lo tengo aquí en el bulto del contrato. Y habla de la frecuencia de la recogida de basura. Y además de eso, de esa vigilancia de ese contrato, ¿verdad?, de que se cumpla, también vamos a vigilar que la gente no siga tirando basura en estos vertederos improvisados. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene entonces? Porque la contaminación es lo que hace que se traslada. Lamentablemente, Siquio, es la segunda vez que le hago este llamado con relación a los vertederos improvisados. Y hasta que no se resuelva, no lo vamos a dejar de hacer. Porque ustedes, desde el ayuntamiento, desde el ayuntamiento, se están descuidando de su rol, de ese rol que la sociedad les dio para que representen al pueblo y para que tomen medidas o creen políticas efectivas en beneficio de la sociedad. Y eso de la recogida de basura. Es una de esas políticas que debe ser efectiva para evitar la contaminación. Y que este pueblo se vea tan feo y asqueroso.